Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Como sabéis, tenemos convocada esta rueda de prensa para explicar nuestra posición ante la propuesta de moción de censura que ha puesto encima de la mesa GULER. Bueno, nosotros ante esto tenemos que decir que, como siempre, esta formación política prefiere hablar de programa y no de otras cuestiones. Coincidimos en el análisis de que la ciudad vive en una situación excepcional, que las políticas del Partido Socialista y de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid son claramente continuistas con las que en la legislatura anterior llevaba el Partido Popular. La prueba más evidente es que no han sido capaces de negociar ni de llegar a ningún acuerdo con ninguna formación política para cambiar unos presupuestos que desde nuestro punto de vista son regresivos. Leganemos hizo reiteradas ofertas muy razonables para llegar a acuerdos y el Partido Popular desechó sistemáticamente cualquier propuesta que no fuese la que inicialmente ponían ellos encima de la mesa. Pensamos que este Gobierno Socialista y de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid se siente muy cómodo con los presupuestos y con las ordenanzas fiscales del anterior Gobierno. Y nosotros pensamos que hay que cambiar tanto los presupuestos como las ordenanzas fiscales. Necesitamos unos presupuestos que tengan una base social más profunda y necesitamos unas ordenanzas fiscales que contribuyan a redistribuir la riqueza en nuestra ciudad. Estamos ante un Gobierno que es incapaz de llegar a ningún acuerdo con ningún partido político. Y fundamentalmente estamos ante un Gobierno que no respeta las decisiones mayoritarias del Pleno. Coincidimos en que las cosas tienen que cambiar. Y hemos puesto en reiteradas ocasiones nuestro programa encima de la mesa. Y decimos, uno, nosotros queremos que las decisiones del Pleno sean vinculantes. Porque nos parece que es lo realmente democrático. En el Pleno es donde se representa la voluntad de la ciudadanía, no en la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno está compuesta por seis concejales del PSOE más una izquierda unida y es el Gobierno más minoritario que jamás tuvo esta ciudad. Ponemos encima de la mesa el debate de las remunicipalizaciones, como siempre hemos hecho, y el aumento de la plantilla municipal. Si queremos servicios públicos de calidad, necesitamos trabajadores y trabajadoras que los respalden y que trabajen en unas condiciones dignas. Queremos que se aumenten las partidas sociales. Queremos hablar de la creación de un parque público de vivienda en régimen de alquiler. Queremos hablar de presupuestos participativos. Queremos hablar de reducción de cargos de confianza, como hemos hecho desde el principio, desde esta formación. Queremos introducir cláusulas sociales en la contratación para que la ley de la selva no impere en las relaciones laborales que derivan de este ayuntamiento. Queremos unas ordenanzas fiscales progresistas y queremos que se cumpla la ley de memoria histórica porque ya se está tardando en aplicar lo que dice la ley. Nos preguntamos, preguntamos a otras formaciones políticas, que qué están dispuestos ellos a hacer en estas materias que hemos enunciado. Y además queremos saber, para que haya una posible moción de censura, qué están dispuestos a hacer en torno al ensule, qué quieren hacer en torno a la empresa municipal LG Medios, con la cubierta, con los expedientes de mantenimiento de zonas verdes, por ejemplo, con todos los directores generales, con las ordenanzas de veladores, con las relaciones con el LEGA. Queremos que, para que se hable de moción de censura y de cambio de gobierno, queremos que esto se ponga por encima de quién es el alcalde y qué cargos nos repartimos entre unos y otros. Dicho esto, dos cosas, y con esto finalizo. Primero, estamos en disposición de conversar con cualquier fuerza política, siempre en base a este programa. No significa que tenga que ser el resultado final nuestro programa inicial. Estamos dispuestos a dialogar, pero queremos estar de acuerdo en lo fundamental y en lo sustancial para poder derrocar al gobierno del Partido Socialista. Y segundo, lo hemos dicho por activo y por pasiva, el Partido Popular y LEGAremos somos como el agua y el aceite. El Partido Popular quiere exactamente lo contrario de lo que queremos, en muchas ocasiones, una fuerza como la nuestra, que colegaremos. Entonces, con esas dos premisas, estamos dispuestos a hablar, a negociar y a escuchar a todo el mundo. E instamos al Partido Socialista, a que si no quiere que haya una moción de censura, gire hacia la izquierda en sus políticas reales. Que negocie con las cosas que, según ellos, son más próximas ideológicamente a su ideario. Bueno, con esto, si queréis, abrimos un turno de palabras, preguntáis y luego pasamos al siguiente punto. Dice Pepe, una rara de prensa que ha quedado esta semana, dice que mantendrá su programa y dentro de su programa habrá de colaboración pública-privada para la reconstrucción de las piscinas o de agua, habrá también de seguir adjudicando contratas y adjudicaciones a empresas privadas para mejorar los servicios públicos. Estos planteamientos parecen, pues chocan directamente con los suyos. Si nadie se apea del carro, entiendo que la moción de censura se va a quedar, otra vez, como la legislatura pasada, pues en algo que no va a fructifera. Es posible, es posible que no fructifere la moción de censura, es bastante posible. Acabas de describir una forma de gestionar que es lo que nosotros rechazamos del Partido Socialista. No tendría ningún sentido que echáramos al Partido Socialista para poner a otra organización que defiende dos huevos duros más. Nosotros y nosotras, el de ganemos, no estamos de acuerdo con que el ayuntamiento se gestione de manera que solo salgan beneficiadas las empresas del gobierno de cada turno. Queremos transparencia en la contratación y, sobre todo, pensamos que el ayuntamiento, los ciudadanos de Leganés, tienen que recuperar la soberanía en sus competencias. Si se ponen manos privadas, el ayuntamiento pierde las competencias. Nosotros estamos, desde el principio, radicalmente en contra de eso. Y no podríamos hacer ese giro tan grande en estos momentos. Primero, porque no estamos de acuerdo los inscritos y las inscritas delegaremos. Y, segundo, porque sería un sin sentido político. En el hipotético caso de que se llegase a lanzar las 14 firmas, ¿ustedes, como segunda fuerza política, serían capacitados para conseguir una alcaldía de la ciudad? Nosotros somos una opción con vocación de gobierno. Nos rechazaríamos la alcaldía si la alcaldía sirve para desarrollar las políticas que nosotros estamos poniendo encima de la mesa. Lo que no tiene sentido es hacerlo al revés. Hablar de la alcaldía y luego ya discutiremos las propuestas políticas. Porque no estamos dispuestos a hacer el ridículo de echar un gobierno para a las tres semanas tener que romper todo, porque con el Partido Popular sería imposible sacar nuestro modelo de gobierno. Cuando planteáis la opción de la fase de consideración, creo que ha sido que estamos en disposición de sentarnos o de concesor con cualquier fuerza política, las matemáticas no dan. ¿Existe alguna otra alternativa? Bueno, existe, por ejemplo, existiría la alternativa de que Hulé, Ciudadanos, Izquierda Unida y nosotros sumáramos 14. O sea, pero estamos hablando de política ficción, ¿eh? No he preguntado por matemáticas, contesto con matemáticas. Ya, ya, ya. ¿El plan que haga el portavoz del PP una reunión a tres bandas, incluso haciendo la pública o retransmitida a través de Internet, de cómo va lo que se va a ocurrir? Nosotros no tenemos ninguna intención de engañar a la ciudadanía y, por lo tanto, no vamos a hacer nada que dé pie a la ciudadanía a pensar que va a haber un acuerdo entre el Partido Popular y el Garemos. Esto no está encima de la mesa. No contemplamos ese escenario. Eso sí, hablamos con todo el mundo. No tenemos problema. ¿Cuál es la posibilidad de que haya de que dos concejales de un grupo apoyasen una de esas moción de censura simplemente por cambiar el gobierno? ¿Y o que dos concejales del Garemos apoyasen un pacto ULES-PP o que dos concejales del PP apoyasen un pacto ULES-Garemos? Claro, es lo que se conoce como una cúpada. Insisto, no vamos a facilitar la entrada del Partido Popular en el gobierno ni por activa ni por pasiva. No representan los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Han demostrado, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito regional como en el ámbito municipal, que son sugestiones nefastas para los intereses de la mayoría social. Privatizan la educación, privatizan la sanidad y legislan siempre a favor de los poderosos. Es lo que venimos a combatir aquí. ¿Y se hicieran ellos? ¿Eh? ¿Y se hicieran ellos? ¿Si hicieran ellos o qué? Pues eso es las dos firmas que faltan. Eso se lo tendría que preguntar a ellos. Pero en cualquier caso, yo huiría de esas componendas porque no es lo que está encima de la mesa. En todo caso, la concesión de censura como la planta de ULE se ha acabado. Eso habría que preguntárselo a ellos. Nosotros explicamos cuál es nuestra posición. Lo mismo tienen un as en la manga que desconocemos el resto de las fuerzas. ¿Os parece desde el punto de vista ideológico un buen momento para que esa moción de censura signifique un cambio en las políticas del gobierno? Es decir, que por lo menos sea un toque de atención mental. ¿Y tenéis algún tipo de confianza en que esas políticas cambien? O sea, que viren un poco hacia vosotros, ¿recomendéis? Nosotros somos gente optimista y siempre pensamos que los otros pueden cambiar. Pensamos que esto tiene que servir para que el Partido Socialista tome nota y gire sus políticas hacia posiciones que desde su punto de vista son las que han votado su propio electoral. Creo que con la posibilidad de la moción de censura y con el resultado de las elecciones generales, el Partido Socialista tendrá que hacer lecturas, tendrá que analizar dónde está fallando, porque si no el suelo de votantes que tienen actualmente puede disminuir significativamente y tiene que tomar nota de lo que pasó con el Partido Socialista en Grecia. A nosotros nos gustaría que razonaran, que reconsideraran sus posiciones y que giraran hacia posiciones políticas a la izquierda. que se han convertido a la izquierda. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más en torno a esto, pasamos al siguiente punto. Como sabéis, Elía Leganés ha publicado una noticia en la cual decía que una de nuestras concejalas, la compañera Mercedes Condés, había incumplido el código ético. Ella pasará a explicarlo ahora, simplemente dos notas. Primero, estamos en una organización democrática donde los problemas se plantean en la coordinadora y la coordinadora tomó la decisión que nos pareció más apropiada. Por lo tanto, no se puede hablar de incumplimiento del código ético, puesto que la decisión de la coordinadora subsanó todos los errores de interpretación que se hubieran podido dar antes. Y segundo, decir que estamos orgullosos de tener una organización plural como la nuestra, donde hay distintas formas de ver las cosas y donde se trabaja para intentar llegar recuerdos. Yo, sin más, le paso la palabra a la compañera Condés para que dé las explicaciones que nos dé la posibilidad. Buenos días a todos y a todas. Lo primero decir que en el día de ayer yo me entero de la publicación de este periódico, de esta noticia, porque me llega una foto desde gente de Madrid, gente perteneciente a la dirección de Madrid. Yo ni siquiera había visto el periódico, ni había leído la noticia, no sabía de qué se trataba. Y primero me avisan de que se ha publicado una noticia, no sabía cuál era, y cuando ya me mandan la foto veo que es el tema de los... Bueno, el titular es bastante contundente, en el cual dice de que incumplo el código ético. Voy a pasar a explicar y os voy a pasar documentación, para que todos lo tengáis, del tema que aquí se trata. A ver, yo soy trabajadora del Hospital Severo Ochoa, y creo que aquí incluso alguno de vosotros sabéis que sigo siendo trabajadora del Severo Ochoa. Yo tengo en la concejalía un parcial de un 80%. En su día la coordinadora decidió cómo iban a ser repartidos las tres concejalías, tres en exclusiva y tres en parcial. Se decidió que iba a ser por los puestos, es decir, primero, segundo, tercero, tenían la dedicación en exclusiva, cuarto, quinto y sexto teníamos la dedicación en parcial. Independientemente de tener en cuenta o no tener en cuenta si había miembros de la GANEMOS que tuviéramos o no tuviéramos anteriormente trabajo. En el caso mío, yo trabajaba en el Hospital Severo Ochoa, y tuve que solicitar, intenté solicitar una excedencia por servicios especiales. Las excedencias por servicios especiales en la administración pública, al menos en los estatutarios, que es el marco del estatuto en el que yo me rijo, solamente se conceden excedencias por servicios especiales en el caso de que sea en dedicación exclusiva, no en parcial. Aún así, yo la solicité, me fue denegada, con lo cual yo tenía que trabajar un 20% en el hospital. El hospital es verdad que me ha facilitado en todo momento mi trabajo en el ayuntamiento y decidió que pidiera ese 20% como excedencia por cuidado de hijos. Yo la solicité, pero realmente mi dedicación en el hospital, ese 20% corresponde al 100%, con lo cual desde la Tesorería de la Seguridad Social les enviaron comunicación. Todo esto, yo empiezo el proceso en el mes de julio, y sabéis todos perfectamente que la administración es lenta. A finales de agosto se recibe una comunicación al hospital diciendo que yo no puedo solicitar el 20% de esa jornada como si fuera el total, que no fuera a trabajar, porque correspondía a mi 100%. Es decir, yo tuve que volver a hacer papeles y solicitar el 50% de esa jornada, con lo cual yo ahora mismo tengo que trabajar en el hospital un 10%. Eso corresponde dos días al mes. Eso corresponde a 97 euros. Pensar y afirmar que por 97 euros yo voy a incumplir el código ético, es la verdad tener muy poco uso de razón. Son 97 euros lo que yo cobro. El tema está en que todo este proceso que he contado de pedir la excedencia, solicitar luego una reducción de jornada del 20%, como si fuera el 100%, volver a solicitar esa reducción del 50%, que ahora correspondería al 10%, es un proceso que termina prácticamente a finales del mes de octubre. Es más, durante el mes de julio y el mes de agosto, yo no acudo a mi puesto de trabajo en el hospital, porque en principio se me había otorgado el 100% de la jornada. El hospital aún así me arregla los papeles y me vuelve a hacer, vamos, no es que me recupera el contrato, porque no es una cuestión de recuperar el contrato, pero sí que yo tengo normalizado desde el mes de julio, tanto nóminas y la jornada, a efectos burocráticos. Es decir, yo realmente no empiezo a cobrar a finales del mes de agosto, o sea, hasta la comuna de septiembre no empiezo a cobrar, y se normaliza a finales del mes de octubre. Así a esto le añadimos el tema del IRPF, de que ahora son dos sueldos los que paga la administración, yo es cierto que hasta finales del mes de diciembre, o sea, hasta que no termina el mes de diciembre, no aporto nada, o sea, empiezo a aportar en el mes de febrero. En el mes de enero, a través de la coordinadora del partido, empiezan a surgir, yo nunca he negado que trabajara en el hospital, y si trabajo en el hospital, lógicamente voy a cobrar, o sea, no solamente voy a pasearme, sino que voy a trabajar y a cobrar por ello. En el mes de enero empiezan a, a través de la coordinadora, a través de un chat que tenemos interno del Telegram, empiezan a surgir dudas en cuanto a que yo trabajo o no trabajo, cosa que estoy en un sitio público y que, la verdad, es difícil esconderme del trabajo en el hospital, empiezan a surgir dudas de si yo ese dinero me lo quedo o no me lo quedo. Esto es mi propia coordinadora del partido, la que hace estas acusaciones. Miembros, tanto del grupo municipal, como miembros que están en esa coordinadora. Empiezan a surgir dudas de si trabajo o no trabajo, y si cobro o no cobro, y si, ¿qué hago con el dinero si me lo quedo o no me lo quedo? Yo, en el mes de septiembre, que ya se pidieron escritos para el tema de los excedentes de los concejales, yo entrego un escrito en el cual yo creo que el 100% del sueldo de los concejales se debe dedicar a proyectos sociales, que es lo que nosotros firmamos en nuestro código ético. Sí que es cierto que se presentan varios proyectos. Mi proyecto es uno de los primeros que se desestima. A nadie le parece correcto que se done todo el dinero al partido, sino que creen que hay una parte de ese dinero que se tiene que... O sea, perdón, la gente desestima que se done el 100% del dinero a proyectos sociales, sino que hay gente que cree que se tiene que donar una parte al partido y otra parte a proyectos sociales. Hay una asamblea, efectivamente, donde se decide cuál va a ser el destino de los excedentes y, por mayoría, se decide que el destino de los excedentes primero se cubrirán los gastos del partido y lo que sobre se destinará a proyectos sociales. Yo, lógicamente, estoy en contra de esa decisión, pero la asumo y la acato. Pero cuando en el mes de enero, después de varias acusaciones de qué voy a hacer con mi dinero de trabajo del hospital, yo entrego un escrito a la coordinadora en el cual digo que cada seis meses, y es algo que lo entrego a la coordinadora para que sea la coordinadora y en asamblea, cosa que nunca se llevó, que sea la coordinadora y la asamblea la que decida qué se hace con ese dinero del hospital. Yo entrego un escrito diciendo que cada seis meses yo el dinero que cobro en el hospital lo dedicaré a proyectos sociales, a cajas de resistencias o a cualquier persona que necesite ese dinero como un proyecto local en Leganés. La coordinadora decide que no, que ese dinero se tiene que sumar al que gano en el ayuntamiento y de ahí quedarme con tres veces el salario mínimo interprofesional. Yo, lógicamente, sigo sin estar de acuerdo, pero la sumo. Y desde el mes de febrero, creo que es, los 97 euros del hospital lo sumo al dinero que se cobra en el ayuntamiento y de ahí descuento los tres salarios, que es lo que cobramos realmente todos los concejales y concejalas de Leganés. El hecho de que esta noticia se filtre, porque esto se ha filtrado a la prensa, por parte, al menos, de la coordinadora. No puedo decir quién ha sido ni quién ha dejado de ser, pero sí que ha sido un miembro de Leganemos quien filtra la noticia. Filtra el escrito, entiendo, pero lo se utiliza de forma torticera. Y se filtra justo en un momento en el que más daño le hace a Podemos. Porque a mí, y lo he dicho muchas veces, soy la secretaria general de Podemos en Leganés, pero lo soy durante tres años. Cuando yo me vaya, Podemos se mantiene. Este daño se hace por parte de, no voy a decir nunca de Leganemos, sino de personas de Leganemos, que a pesar de que se ha emitido varias veces una nota de prensa apoyando desde Leganemos a Unidos Podemos, realmente esto hace mucho daño a Podemos-Leganés. Y vuelvo a repetir, no a mí, porque yo seré secretaria durante tres años, pero Podemos es una herramienta que se queda aquí en Leganés, o se debería de quedar, y es realmente a la que le hacen daño. En el artículo también pone que Javier Blanco, el concejal, dimitió, y da a entender, que dimitió por discrepancias en el sistema del código ético a raíz de, bueno, pues, el tema de mis dos sueños. No es cierto. Javier Blanco, en la asamblea que tuvimos el día 1 de junio, explicó, y he reproducido textualmente, y con su permiso, voy a entregar también ese escrito, explicó perfectamente cuáles eran los motivos por los cuales dimitió. Nada tiene que ver con mi incumplimiento del código ético, que no es cierto, sino con incumplimientos del código ético dentro de la organización, y que son mucho más graves que el quedarme con 97 euros. Solo quiero deciros que nosotros seguimos en campaña, estamos justo en la mitad de la campaña, es en lo que nos tenemos que centrar, espero que el periódico rectifique, sé que Leganemos ha hecho una nota de prensa, rectificando las informaciones, es curioso que primero lanzamos la mierda, y luego intentamos limpiarla, es curioso que nos pillen justo en esta campaña, en la cual desde la dirección de Madrid de Podemos, se intentó que esa asamblea no se llevara a cabo, en la cual el compañero iba a contar cuáles eran los motivos por los cuales dimitía, y desde la dirección de Podemos, se intentó que esa asamblea no se llevara a cabo, para no perjudicar la campaña. Ahora sale esta noticia, que hace mucho más daño, realmente, porque el daño ahora sí que se lo hace directamente a los partidos, que van a presentarse en las generales. Leganemos es una candidatura de unidad popular, en la cual no solamente está gente de Podemos, hay gente de mucho más partido, gente que no es de ningún partido, que eso siempre lo debemos de respetar, pero realmente, quien se está juzgando ahora a los votos, no es Leganemos, es Unidos Podemos, y el daño se le hace directamente a Unidos Podemos, a Podemos en concreto, y vuelvo a repetir, que a mí el daño no se me hace, porque sería tan fácil, como que yo me retirara, que realmente es lo que llevan persiguiendo desde hace año y medio en esta localidad. Yo tengo encomendada, por parte de la dirección, llevar a cabo una campaña. Hay muchísima gente detrás de esta campaña, con una ilusión, y con unas ganas de cambio, que eso yo lo voy a respetar, y seguiré trabajando en Leganés, por Podemos. Os pasaré la documentación, y espero, sobre todo por parte de Aldía, que se le dedique por lo menos este mismo espacio, a desmentir lo que viene aquí. Que se le dedique por lo menos este mismo espacio. Lo mínimo. Al igual, que le hemos dedicado esta página entera, desde Leganemos, a pedir el voto por Unidos Podemos, aquí la prensa, y hay algunos compañeros que han venido a mí varias veces, a decirme, que si hacíamos publicidad, pidiendo el voto por Podemos, Podemos es una, es un partido que no tiene dinero, y el Leganés menos. O sea, somos entre los militantes de Podemos, los que cada vez, que hay que hacer un cartel, tenemos que poner dinero, pasamos la gorra, para poder, pagarnos nuestros propios carteles. Hay una militancia, que eso, o sea, el hecho, de que utilicemos los medios públicos, para hacer esa publicidad, ni siquiera Podemos, lo está utilizando a nivel estatal. Y este dinero, es parte del dinero de los expedientes, de los concejales. Vale, sí, ese es el dinero, porque va el, el logo del ayuntamiento, que utilizamos para nuestra difusión, a través de los medios. Pues entregaré ahora, cuando terminemos todo, no tengo nada más que añadir. Una pregunta, si tú subimos a ustedes, no me queda claro, entonces, sería desde, desde, septiembre aproximadamente, hasta febrero, cuando no, cuando no se hace esa aportación, del trabajo en el Severo Show, esos cinco meses, es el tiempo que se deja de ir a aportar, y tú lo atribuyes, a por la tramitación que se está haciendo, en esa parte, ¿verdad? El que yo no la aporte, hasta, que la intención es aportarlo, a finales de, o sea, para primeros de año, es hacer aportaciones de seis meses, yo realmente, no se me regula la nómina, hasta finales de octubre, o sea, yo la primera nómina que tengo, no recuerdo muy bien, si es septiembre o octubre, o sea, durante el mes de julio, agosto, yo creo que la primera nómina, es del mes de octubre, que son 97 euros, y yo ahí, no hago aportación de dinero, lo que es al partido, sino que, la intención, y es lo que está por escrito, el escrito que entregó a la coordinadora, es hacer aportaciones cada seis meses, no al partido, porque es cierto, que yo no las iba a hacer al partido, mi intención no era hacerlas al partido, sino hacerlas a una caja de resistencia, a un proyecto social, a lo que hubiera sido. Pero luego, desde la portugués de Leganemos, no sé si quieren responder un poco, a esas observaciones, de que ha habido filtraciones, porque, no sé si hay que ir por otro acuerdo. A ver, es cierto, que lo que dice la nota, casi todos, es verdad, es algo titular, es algo titular, es algo titular a la percepción. Nosotros estamos en una organización amplia, donde la información circula muchísimo, al menos hay 24 personas, en la coordinadora, reenviando las actas a otros colectivos, y luego hay 4 o 5 personas, que tienen acceso al correo, y que todo el mundo puede tener acceso a la información. A nosotros nos parece que funcionar con el chismorreo, no es una política apropiada, y que el hecho se solucionó, pero el hecho existía. El resto, las acusaciones, de que si podemos, de la Comunidad de Madrid, intentó evitar una reunión, son todo invenciones, y podéis preguntárselo a los compañeros de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, bueno, discrepancias siempre hay, se solucionan de la manera más democrática, que nosotros entendemos, y ante una interpretación, que no nos parecía ajustada, debatimos en la coordinadora, si se podía exceder, lo que habíamos prometido, en toda la campaña, y es aquello, de que solo podíamos ganar 3 salarios mínimos. Había distintas interpretaciones, ahora se puede decir, que se quería donar a la caja de resistencia, el hecho es que no se ingresaba, y la coordinadora le exigió que se ingresara, se ingresó, y por nuestra parte, no había más problemas. Sí, yo quería intervenir, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, para decir que Leganemos es una candidatura de Unidad Popular, que nace para cambiar las cosas en Leganés, y que nace la confluencia y la ilusión, de muchísimas personas y colectivos, con sensibilidades, pareceres, ideas diferentes. Eso debería ser una riqueza, y debería profundizar en la democracia, y en la generación de instrumentos para transformar la sociedad, y sin embargo, como se acaba de significar, y de manera interna se ha significado durante muchísimo tiempo, ha servido desgraciadamente para lo contrario, pese a los intentos honrosos, entre los que creo que me cuento, para tratar de que no fuese así. Siempre cometiendo errores, que no lo cometemos todos y todas, como es un mal. Yo personalmente, como concejal de Leganemos, no tenía pensado intervenir en esta rueda de prensa. Entiendo que las ruedas de prensa no son el marco para airear discrepancias internas de la manera que se han hecho, lo cual rechazo profundamente. Creo que las ruedas de prensa son espacios donde trasladar posiciones decididas colectivamente, y las posiciones decididas colectivamente se trasladaron ayer en nota de prensa, que llegaría a todo respecto al asunto que se ha comentado en este punto. Desgraciadamente, y aún así mantengo mi total solidaridad con la compañera Mercedes, porque creo que la filtración hecha en campaña va dirigida no solamente contra ella, sino contra Podemos-Leganés, pero no solamente contra Podemos-Leganés, sino contra todas las fuerzas del cambio. Qué casualidad que sea en plena campaña electoral. También tengo que rechazar profundamente que en público, en una rueda de prensa, al margen de los órganos democráticamente electos, deleganemos, se pongan encima de la mesa acusaciones veladas y posiciones que no se debaten previamente de forma democrática en los órganos que tenemos establecidos para ello. Es una pena que intentos ilusionantes de transformar la sociedad acaben de una manera que acaban trasladando una sensación de impotencia, de desilusión y de que todo acaba siendo igual como tradicionalmente y desgraciadamente ha protagonizado la izquierda en nuestro país. Conmigo para eso no van a contar. Nada más y muchas gracias. A ver, es cierto que realmente la rueda de prensa no debería ser el espacio para contar estas cosas, pero también es cierto que la filtración a la prensa tampoco debería ser en este momento sacar un tema interno, como bien están diciendo, y un tema de alguna forma que aunque compite a todo el partido se ceba en una persona en concreto. A mí me gustaría, y en los escritos que voy a entregar, por ejemplo lo pongo, de que Leganemos, la transparencia de Leganemos fuera mucho más, de que las actas estuvieran colgadas para que todo el mundo las pudiera ver, de que las nóminas de los concejales y concejalas estuvieran colgadas y seguramente que no hubiéramos llegado a este punto ni mucho menos. Efectivamente, Leganemos es un proyecto ilusionante, Podemos Leganés con otros agentes lanzó este proyecto no para lo que está siendo, sino para lo que realmente queríamos, que fuera un modelo, entre otras cosas, totalmente asambleario, cosa que se veta muchas veces que estas discusiones se lleven a la asamblea. Y lo que me gustaría decir es que efectivamente este no es el espacio, ni mucho menos, pero es que la gente de Podemos que están en la candidatura no encontramos esos espacios donde poder hacerlos, porque los temas importantes se vetan, la coordinadora los veta y llevarlos a la asamblea. Creo que mis compañeros han abandonado la rueda de prensa cuando realmente escuecen los temas y cuando realmente no vamos a negar que hay una problemática no solamente de cuestiones éticas, sino de cuestiones políticas que nos diferencia a la gente que en Podemos Leganés construimos esta candidatura con tanto esfuerzo y con tanta ilusión y que dimos entrada a distintos colectivos, asociaciones, otras personas que venían de otros ámbitos y partidos políticos y que realmente estamos consiguiendo que este proyecto de Leganemos poco a poco todos nos estemos desilusionando. Pero, desde Podemos Leganés, yo como secretaria general y como concejala de Leganemos, la intención es que todos los encontronazos políticos, sobre todo, que pueda haber dentro de la candidatura, sol solventarlos. Sol solventarlos porque nos quedan tres años, porque más de 20.000 personas confiaron en nosotros y porque el camino que tenemos que hacer es el que nos mandataron todas esas personas y no el airear cuestiones internas del partido, sobre todo cuando aireamos el documento pero lo hacemos de forma torticera. ¿Se ha planteado dimitir en la confedadía? No. ¿Todo esto es por 485 euros? Todo esto es por 485 euros. Además, yo en ningún momento oculté que he trabajado en el hospital, con lo cual, si trabajo en el hospital, lógicamente cobro, porque no voy de paseo a ningún sitio al hospital y esto es por 485 euros que no fui abonando mes a mes desde el mes de octubre que se me regulariza la norma porque yo ya la aportación yo hice en el mes de finales de febrero o marzo la aportación desde julio hasta diciembre una aportación completa al partido y a partir del mes de marzo yo empiezo a aportar el dinero del hospital al igual que el dinero que cobro en el ayuntamiento al partido. Yo estoy en desacuerdo con lo que el partido hace con ese dinero y una de las cosas que os voy a entregar es para que veáis los ingresos que ha tenido de excedentes el partido cuánto se han dedicado o sea le ganemos cuánto se han dedicado al partido y cuánto se ha dedicado a proyectos sociales. Es una cosa con la que yo he estado de encuentro porque no es lo que Podemos le gané y ahora lo hablo como Secretaría General de Podemos de Leganés y creo que como representante de los militantes de Podemos de Leganés era lo que quería que fuera así. Una cosa es que se dedique un porcentaje al partido porque hay unos gastos que hay que mantener y otra cosa es que sea más del doble lo que se dedique al partido que lo que se dedique a excedentes y es una cosa en la que varios de las personas que estamos en Leganés estamos en desacuerdo sí que es cierto que es una decisión de la asamblea y tenemos que asumir pero eso no quiere decir que no planteemos que es algo con lo que no podemos estar de acuerdo. yo en ningún momento oculté que trabajaba en el hospital además es que la gente me ha visto trabajando en el hospital gente que luego ha negado que supiera que yo estaba trabajando. Tenía otra pregunta sobre lo único que te acabo de hacer es decir por 485 euros merece la pena como los dos habéis dicho cargarse un proyecto de tanta ilusión. Pues yo creo que no merece la pena ni mucho menos. Lo que pasa que el problema a mí lo que me ha dolido de esta noticia o sea no es que a mí me digan que no cumplo el código ético porque sé que lo cumplo perfectamente sino lo que más me ha dolido de esta noticia es en el momento en el que se hace por el daño que se le hace a Podemos que al final es lo que lo que se intenta aparte del daño que se intenta hacer a mí personalmente. Y lo que está claro es que esto no es lo que nadie hace un año había había trabajado tantísimo como se trabajó en este proyecto esto no es lo que nadie esperaba que pudiera pasar lógicamente. ¿Entonces el grupo municipal se va a romper? Hombre, yo creo que todos tenemos intención de que el grupo municipal no se rompa o sea lo que pasa que este tipo de cosas ayuda poco para ello pero el tema de la ruptura del grupo municipal depende mucho de estas actuaciones y que tengamos que estar defendiéndonos de esta forma o sea hay un problema interno que es evidente y que hay un fondo político en ese problema que es de verdad el que no hemos sabido nunca abordar entonces sí que hay una diferencia a la hora de actuación en actuaciones políticas éticas y a la hora de entender por ejemplo para qué sirve una asamblea y dónde se deben debatir las cosas importantes hay una diferencia sustancial entre la gente que veníamos de Podemos y la gente que ha venido de otras organizaciones creo que la herramienta que puso Podemos encima de la mesa es difícil de entender algunas veces y de llevar a cabo porque es mucho más trabajoso que decidir entre 50 personas que hay en una asamblea debatir los problemas importantes en esas asambleas que hacerlo entre un grupo minoritario que es a lo que ha tendido a ir le ganemos